Una nueva polémica ha surgido en torno al exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, después de que una joven tiktoker afirmara que éste le propuso hacer un trío en una discoteca de Barcelona, mientras aún estaba con Shakira. Según la influencer, Piqué se acercó a ella y a su amiga durante una fiesta en su casa y les hizo la propuesta indecente. La hermana de la joven también ha compartido su versión de los hechos en TikTok. Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales han señalado algunas discrepancias entre las historias contadas. La noticia ha causado revuelo en las redes sociales y ha puesto a Piqué en el ojo del huracán. Hasta el momento, ni Gerard Piqué ni Shakira han hecho alguna declaración al respecto de estas acusaciones. Sin embargo, esta no es la primera vez que el exfutbolista se ve involucrado en un escándalo de este tipo, ya que en 2014, durante el Mundial de Brasil, el jugador fue captado en una fiesta con varias mujeres en una discoteca, mientras que su entonces pareja, Shakira, se encontraba en otro país. Este tipo de acusaciones son muy serias y deben ser tomadas con cautela, ya que afectan no solo la imagen de las personas involucradas, sino también a su entorno y a la opinión pública en general. Es importante que se realice una investigación seria y exhaustiva para determinar la veracidad de estas acusaciones y, en caso de ser ciertas, tomar las medidas necesarias para que no se vuelvan a repetir en el futuro.